La Iglesia de Jesucristo Beato Elías del Socorro Nieves Beato Sanacleto González Flores y Ángel Darío Acosta Zurita Beato Leonardo Pérez Larios, Miguel González Loza y José Trinidad Rangel Beato Salvador y Ezequiel Huerta Gutiérrez Beato Luis Padilla Gómez y Luis Magaña Servín Beato Beato Beata María Inés Arias Espinoza Beata por nosotros Santos y Santas de Dios Beata por nosotros Muéstrate propicio Beata por nosotros Beato Super Massarem Beato María Inés puedo Beato María Relaciones Beata por nosotros Beato María inés Beato María Inés Beato María Inés Liberanos, Señor, por tu encarnación, liberanos, Señor, por tu muerte y resurrección, liberanos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, liberanos, Señor, nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, te rogamos, óyenos, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, te rogamos, óyenos, para que los catecúmenos que van a recibir el bautismo en la próxima Pascua, renazcan a una nueva vida, te rogamos, óyenos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, te rogamos, óyenos, para que tengas misericordia de todos los que sufren, te rogamos, óyenos, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, te rogamos, óyenos, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, te rogamos, óyenos, Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo eskúchanos, Cristo eskúchanos. Amén. 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 Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirán, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En años de sequía, no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. 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 ¡Gracias! 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 Ahora son bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Con oro y gloria a ti, Señor Jesús. 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro y hacía la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban para lamerle las llagas. Sucedió, pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moja en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora del consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se habla un abismo inmenso que nadie puede cruzar hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les adviertan y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, Si un muerto va a decírselos, Entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, No harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, Algunos de ustedes se preguntarán, ¿Y dónde empezó la misa? ¿Por qué venían en una procesión de otro lugar? La misa llamada estacional con la que hemos realizado nuestro recorrido cuaresmal de esta semana Por el recinto guadalupano, Partiendo desde la antigua parroquia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Con ella queremos manifestar tanto la unidad de nuestra iglesia local, Como la diversidad de ministerios de la iglesia y de la sagrada eucaristía. La antigua parroquia de indios, Llamada así por ser este templo destinado para los indios o naturales, Y que a pesar de que tanto españoles como indígenas tenían templos distintos para celebrar la eucaristía, Fue en este templo donde se reunirían las dos culturas para celebrar la llegada de María de Guadalupe a estas tierras. Por lo que resulta ser la edificación más antigua que tenemos hasta hoy, Hasta hoy día, dentro de este recinto guadalupano. La primitiva ermita se construyó en tan solo catorce días, Y aquí llegó la bendita imagen de Santa María de Guadalupe el 26 de diciembre de 1531. Escuchemos, escuchamos la palabra de Dios. Y nos hace pensar estas dos lecturas, Tanto del profeta como el evangelio, En actitudes nuestras que nos hacen pensar con mucha seriedad. Vivir ligado a alguien, A quien se le tiene como Dios, Como centro de la vida. Esa es una de las definiciones de religión que dan quienes se dedican a tales investigaciones. Porque religión es poner en alguien la confianza total. Amarle con todo el corazón, Con toda el alma, Con toda la mente, Con todo el ser. Entendiendo así las cosas, Al escuchar lo que hoy Dios nos habla, Por medio del profeta Jeremías, Es bastante entendible. Es cierto que llegarán momentos de sequía y de calor, Momentos de bochorno a causa de las penas, Sufrimientos, Persecuciones, Pobrezas. Sin embargo, Jamás se perderá la esperanza, Y seguirá uno, No solo esperando el auxilio del Señor, Sino luchando constantemente, Para que florezcan nuevos tiempos, Y se cosechen frutos de mayor bondad y justicia. Buscar antes que nada el reino de Dios y su justicia, Que lo demás se nos dará por añadidura, Nos dice Jesús. Los demás son, Junto con nosotros, Colaboradores del reino. Las demás cosas, Tal vez importantes y útiles, No son la solución, Para hacer eficaz la salvación. Mientras no se viva, Mis hermanos, La cercanía de la experiencia personal con Dios, Mientras se piense, Que uno es eficaz, Por la ciencia y la técnica, Tal vez podamos deslumbrar, A los demás, Pero no conducirlos a la salvación, Pues si nosotros mismos tendríamos al Señor en el corazón, Sino tal vez, Solo en la mente, Como una idea, Y no como un concepto, Y no como una persona. En los tiempos de Jesús, En los tiempos de Jesús, De un modo especial, Se escuchaba a Moisés, Pues Dios, Por medio de él, Había entregado la ley a los israelitas. En la ley santa de Dios, Tenían el camino que los unía con él, Y les aseguraba la salvación. En esta vida, En esta vida, Gozarían de salud, Poder, Prestigio, Y de todos los bienes que serían, Como el premio a su fidelidad, A lo que Dios les había pedido. Por eso, Muchos despreciaban a los profetas, Pues les echaban en cara, Su falta de amor, Por los pobres, Por los enfermos, Por los marginados. Sin embargo, Los profetas hablaban, De que todo lo temporal, Era pasajero, Y no tenía la última palabra. Al final, Dios sería la recompensa del justo, Y este, Para hacerlo en verdad, Debería vivir el amor concreto, Hacia su prójimo, No tener el gesto amenazador, Hacia los demás, No comprar al pobre, Por un par de sandalias, Saber compartir los bienes, Con quienes tuvieron, Menos oportunidades que uno. Jesús nos habla, En el evangelio de este día, Acerca de lo que le pase, A quien no es capaz, De abrir no solo los ojos, Sino el corazón, Ante el hermano que sufre, Para poner como saqueo, La mitad de los bienes, A la disposición de los pobres, O para llegar a la perfección, Del amor, Que indica Cristo, Ve, Vende todo lo que tienes, Y reparte el dinero a los pobres, Luego, Ven y sígueme. Jesucristo, No es para nosotros, Una migaja, Que cae de la mesa, De la riqueza de Dios, La escritura nos dice, Que él se hizo pobre, Para enriquecernos, Con todos sus bienes, Esta eucaristía, Que nos reúne esta mañana, Aquí en la casita sagrada, De Santa María de Guadalupe, Es para nosotros, La donación total de él, Para nosotros, Al entrar en comunión de vida con él, Participamos de su misma vida, Como toda plenitud, Como él la recibe del Padre, En esta comunión fraterna, No hay distinción de personas, En nuestro corazón, Mis hermanas y hermanos, No puede, No debe haber candados, Que impidan que nuestro amor, Nuestra ayuda, Llegue a todas las personas, No podemos disfrutar egoísticamente, De lo que poseemos, Tan solo somos, Administradores, No podemos llamarnos, Personas de fe en Cristo, Cuando pasamos de largo, Indiferentemente, Ante el dolor, De nuestros hermanos, Por eso es que, En las grandes ciudades, Como la nuestra, Y al contacto continuo, Con el dolor de la humanidad, A través de los medios masivos, De comunicación social, Se han creado, Mucha indiferencia, Entre todos nosotros, Difícilmente, Se detiene alguien, Ante el dolor de los demás, Hay muchas manos tendidas, Que se quedan sin respuesta, Así como le pasó, A Lázaro el mendigo, Del evangelio de hoy, Muchos han contribuido, A esta indiferencia, Por haber hecho, De la apariencia, De pobreza, Un modo fácil, De vivir, Hay estudios, De que la mendacidad, Aporta, Buenas cantidades, A quien aparentan, Ser pobres, Hay quienes al pedir, Se vuelven hasta exigentes, Y dejan la comida, A la puerta de las casas, Por no, Por no dárselas, Como ellos la piden, Sin embargo, También llegamos, A conocer personas, Tal vez, Vecinos nuestros, Que en verdad, Pasan, Grandes necesidades, Y nosotros, Ni siquiera, Nos queremos dar cuenta, Si a esto, Aumentamos la pobreza, En los valores morales, Que ha degradado, A muchos, Veremos, Que el campo, De socorrer, A los necesitados, No es juego, De niños, Sino, De personas adultas, En la fe, Que se han de esforzar, Por compartir, Con los demás, Los bienes, De los que no, Somos dueños, Vuelvo a repetir, Somos solo, Administradores, Hay naciones, Que se mueren de hambre, Y así lo oímos, Frecuentemente, En las noticias, Hay lugares, De nuestra patria, Donde no tienen, Que comer, Mientras otros, Se encuentran, No encuentran, En qué despilfarrar, Lo que tienen, Hay oídos sordos, Al amor, Que Cristo vino, A enseñarnos, Como camino, Que salva, La acumulación, De bienes, Genera, Hambres, Y descontentos, Dios no puede, Estar de parte, De quien ha cerrado, Los ojos, Ante el hambriento, El desnudo, El enfermo, El encarcelado, Al final, Solo el amor, Al prójimo, Será lo que cuente, Por eso, Mientras lo hayamos, Destruido, No podemos decir, Pero que lo hayamos, Destruido, No podemos decir, Que fuimos, Gratos al Señor, El contraste, Entre sociedades, Y sectores, Opulentos, El rico, Que banqueteaba, Y naciones, Y regiones, Misérrimas, Simbolizan, En el pobre, Lázaro, Que aparece, Como un, En un lugar, Relajado, Flexible, Y que constituye, Hoy más, Que en otros tiempos, Un dramático, Y alarmante, Pecado social, Que clama, A gritos, Al cielo, La parábola, De Jesús, Al proponernos, Como horizonte, Último, De nuestra existencia, Un juicio, Compensador, En el que el pobre, Resulta beneficiado, Entrando en el seno, De Abraham, Y el rico, Insensible, Es castigado, Gimiendo en el cheol, En lugar de las sombras, Más que atemorizarnos, O aletargar nuestra responsabilidad personal, Busca hacernos reaccionar, Despertándonos de ese sopor, O incomprensible, Lectargo, Al que nos hemos venido habituando, E invitando a tomar, Algún tipo de iniciativa, Respecto, Todos podemos hacer algo, Para reconocer, E incluir, Al que está afuera, Permanente, O temporalmente, Y todos podemos hacer algo, Para mejorar nuestra calidad, De inserción, Y participación, Superando creativamente, La tentación, De la violencia ciega, Que a nadie conduce, Dios Padre misericordioso, Nos conceda la gracia, De amar, No solo con los labios, No solo a los que nos hacen, Nos hacen el bien, No solo a los nuestros, Sino a todos, Con las obras, Con la sinceridad, Con la lealtad, Y el estilo, Con las que Cristo, Nos ha amado, A cada uno de nosotros, Así sea, Así sea, Pidamos hermanos, Al Señor, Que se acuerde de su piedad, Y del amor, Que nos tiene, Desde siempre, Y para siempre, Y a cada una, De estas peticiones, Vamos a decir, Escúchanos Señor, Por tu misericordia, Por la iglesia, Que Dios nuestro Señor, La purifique, En la sangre de Cristo, Y conceda a todos los fieles, Una conversión sincera, Oremos, Escúchanos Señor, Por tu misericordia, Por todos los hombres, Que arraiguen ellos, La justicia, Crezca la libertad, Y todos aprendan, A amarse, Como hermanos, Oremos, Escúchanos Señor, Por tu misericordia, Por todos los pecadores, Que el Señor los ilumine, A fin de que reconozcan, Sus faltas, Les infunda confianza, De que serán perdonados, Y les dé fuerza, Para confesar sus culpas, Oremos, Escúchanos Señor, Por tu misericordia, Por todos nosotros, Que por la fuerza, De la pasión, Y de la cruz de Jesucristo, Lleguemos, A la gloria, De la resurrección, Oremos, Escúchanos Señor, Por tu misericordia, Pidamos al Señor, Por el cumpleaños, Del padre René Benítez, Jacome, A sus 79 años, Que Dios le conceda, Los años, Que sean necesarios, Oremos, Oremos, Señor, Por tu misericordia, Escucha Dios de bondad, Al pueblo que te suplica, Para que lo que no puede esperar, Por sus propios méritos, Lo alcance, Gracias a la muerte de tu Hijo, Que vive y reina, Por los siglos de los siglos, Amén. Presentamos, Pan y Mío, Ofrenda de gratitud, A brindamos, Dando gracias, Hasta que dar a tu altar, Un amor y esperanza, Y alegría de vivir, Todos juntos como hermanos, Caminamos hacia ti, Presentamos, Pan y Mío, Ofrenda de gratitud, Caminamos dando gracias, Hasta llegar a tu altar, De los frutos de la tierra, De los frutos de la tierra, Que venimos a ofrecer, Tu Señor, Danos tu cuerpo, Y alimentanos con él, Presentamos, Padre Mío, Presentamos, Ofrenda de gratitud, Caminamos dando gracias, Hasta llegar a tu altar, Amén. Pumbrecemos, Todos juntos, Nuestras vidas, San Señor, Nos dejamos, Y dolores, La alegría, Y el amor, Presentamos, Padre mío, ofrenda de gratitud Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar Pino y Padre le ofrecemos, todo se convertirá En tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz Presentamos, Padre mío, ofrenda de gratitud Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar Oren hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso Por el presente sacrificio santifica Señor nuestro esfuerzo Para que mediante el testimonio externo de nuestras prácticas cuaresmales Obtengamos interiormente su fruto Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y fuente de salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has querido que nosotros pecadores Encontremos en nuestras privaciones voluntarias Un motivo para bendecirte Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados Nos hacen imitadores de tu generosidad Por eso con la multitud de los ángeles Te alabamos a una sola voz cantando Santo, 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 santo Es el Señor Dios de lo diverso Que nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Sonido de tu felicidad En el nombre del Señor, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo Jesús, dense fraternalmente la paz. Corteo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de todos los siglos. Corteo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de todos los siglos. Corteo de Dios, que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de todos los siglos. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No soy digno de que entres en mi casa, lo que es posible un día. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Enseñanos, enseñanos a compartir el par 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Enseñanos, enseñanos a compartir el par Enseñanos, enseñanos a compartir el par Oremos Que este Sacramento, Señor Dios, continúe actuando en nosotros Y su acción sea cada vez más vigorosa Por Jesucristo nuestro Señor Como todos los jueves En esta misa nos damos la bendición Por la sencilla razón de que seguidamente haremos la procesión con el Santísimo Sacramento Para llevarlo a su capilla Y ahí quede a la veneración de todos nosotros Al pasar el Santísimo entre ustedes Quienes puedan hacerlo Arrodíllense como signo de adoración ¡Gracias! 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 ¡Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Por nuestro amor oculta en el Sagrario, su gloria y esplendor para nuestro bien. Se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Oh gran prodigio del amor divino! ¡Milagro sin igual! Prenda de amistad, banquete al peregrino, doce come el Cordero Celestial. Prenda de Amistad 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 Gracias.